Gracias Verónica. Bueno, Estados Unidos atraviesa hoy el mismo trance que España tras confirmar el primer contagio directo en su territorio. Las autoridades apuntan también a un fallo humano que están investigando y los sindicatos sanitarios denuncian que la formación impartida ha sido también insuficiente. Una similitud con el caso español entre un montón de diferencias de cómo ambos gobiernos están gestionando esta crisis. Washington elogia el trabajo de su enfermera contagiada y la ha calificado de heroína nacional. Casos similares pero con actuaciones muy diferentes. La enfermera americana avisa el viernes de que tiene fiebre. 90 minutos después se activa el protocolo de aislamiento. En España Teresa Romero detecta los síntomas el día 30. Hasta el día 6 no ingresa ni se confirma que se ha contagiado de ébola. Ante un error en los protocolos las autoridades norteamericanas destacan la labor de la enfermera. Es una persona heroica que atendió al señor Duncan. Las españolas en boca del consejero de sanidad madrileño la acusan. Nos pudo haber estado mintiendo pero eso lo pongo yo de mi cosecha. Para explicarle uno cómo se tiene que quitar y poner un traje no hace falta hacer un máster. Desde que se confirma el contagio se tardan tres días en limpiar el edificio donde vive Teresa. El día 9 se convoca una reunión para informar a los vecinos. Hoy aún no han terminado de limpiar. El barrio donde vive la enfermera estadounidense es tomado por los equipos de limpieza el día después. Puerta por puerta la policía informa a los vecinos su casa, su coche y su garaje son desinfectados. Las autoridades identifican a una persona de su entorno, probablemente su pareja, como contagio de riesgo. Aunque siguen buscando más posibles casos. Al tardar más en aislar a la enferma, el hospital Carlos III ingresa a 15 personas que han estado en contacto directo con la técnica sanitaria española. Algunos ingresan voluntariamente. Otro contacto directo, el de la mascota de las dos pacientes, un perro. Le hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur. Excalibur es sacrificado pese a la petición del marido de Teresa y las protestas de los animalistas. ¡Asesino! ¡Asesino! El perro de la enfermera de Dallas no presenta síntomas. Aún así se ha decidido aislarlo. Por ahora no se contempla sacrificarlo. Y así es el protocolo de los siete hospitales alemanes que cuentan con estaciones de aislamiento para enfermos de ébola. Los mejores y los más rigurosos en todo Occidente, según los expertos. Al abandonar la habitación del enfermo, pasan a otra zona donde se desinfecta el traje con ayuda de compañeros. De los tres casos de ébola en Alemania, uno se ha curado y dos están siendo tratados.